qué tal mi gente nueva pullita de anamaría el don parece ser que esto no va a acabar nunca en este caso por no haber acudido pese a que ella lo ha justificado y ha hablado con su hermano de forma privada nueva pullita de anamaría el don en este caso a gloria camila vamos a ver exactamente qué ha sucedido insisto pese a que están a que sabe que perfectamente que está la cuerda floja que en este tipo de cosas no debe mencionar a gloria camila a ortega cano por el tema del veto y tal es cierto que fuera puede hacer lo que le dé la gana entre comillas fuera de lo que es media sed pero también le puede pasar un poco como al bacarrillo es verdad que tú fuera puedes hacer lo que tú quieras pero nosotros también podemos tomar decisiones y a lo mejor en la próxima renovación de contratos pues no te renovamos porque vemos que estás ahí dando un juego que no queremos o sea no queremos que los deje media sed y lo está dando fuera pues al final le puede pasar lo mismo se puede quedar sin fiesta no bueno a maría el don lanzó una puya a gloria camila por su ausencia en la comunión de josé maría la maría el don ha lanzado una reflexión acerca de los que han estado en la primera comunión de su hijo pequeño josé maría en clara alusión a la gran ausencia de la jornada este sábado 29 de abril se producía la reaparición pública conjunta a maría el don y josé ortega cano después de haber protagonizado un sinfín de tiras y aflojas lo hacían por un motivo muy especial la primera comunión de su hijo en común josé maría a la celebración acudieron varios miembros de ambas familias que no quisieron perder la cita aunque destacó la gran ausencia de gloria camila ortega a pesar de que justificó el motivo por el que no había por el que no había lo cierto es que la diseñadora de moda tiene muy claro quién estuvo a su lado en ese importante día para su pequeño por ello no ha dudado en lanzarle una puya a la hija del diestro insisto que ella fuera puede hacer lo que le dé la gana pero lo puede pasar como marta riesco tú fuera en redes sociales una revista en europa pre tú le puedes decir lo que tú quieras pero que todas estas cosas estas cositas van sumando y luego te puede pasar como marta riesco que esta historia que estaba haciendo fuera del trabajo no gustaban en la parte noble de mediaset y al final puede que o te echen o no te renueven en el próximo contrato entonces esas puñitas a gloria camila una persona vetada en fin creo que no van a sentar nada bien a los de fue encarnar no era fácil para ellos aparecer de forma conjunta después de haber estado durante semanas acaparando todos los titulares debido a las tiranteses familiares pero dejaron el mal rollo de un lado para hacer que el pequeño josé maría disfrutase de su primera comunión vimos a josé fernando acompañado de sus tíos maricarmen ortega y el insecto mientras que gemaldón hacia lo propio con su novio y su hija también acudieron los hermanos de la colaboradora de televisión así como su madre un gesto de todos que emocionó a la diseñadora que agradecía que hubiesen hecho todos de tripas corazón por su hijo y atento a las declaraciones vale lo señalo familia es cuando amas a alguien hasta la muerte y haría cualquier cosa por ello y a cambio ellos hacen lo mismo esa era una de sus reflexiones en redes sociales junto a varias imágenes de la celebración y bueno aparte también puso gracias a todos los que con esfuerzo sacrificio con alguna diferencia habéis asistido para acompañar al pequeño josé maría en un día inolvidable para él gracias de todo corazón a todos los asistentes hay que recordar que gloria camila fue la gran ausente del evento yo he criticado y yo digo la verdad yo yo he criticado sinceramente que que no haya ido al a lo que es yo entiendo entiendo su explicación yo entiendo que tenía exámenes pero es verdad que después de esa explicación de los exámenes gloria camila dice podía haber ido pero es que encontrarme allí con caras que no quiero ver ahí ya meten la pata si has dado la explicación de los exámenes déjalo estar y punto pero ya luego lo de las caras no hace falta porque al final esto vuelve a ser un partido de tenis no entonces en este caso yo creo que a la iglesia debería haber ido tú le das dos besos a tu hermano eso lo va no lo va a olvidar nunca que tuviste en ese día tan especial con toda la familia haciendo un esfuerzo todos que al final todo salió bien es verdad que faltaban gente por parte de ortega cano faltaban bastantes personas pero bueno oye creo que ahí estuvo no estuvo bien gloria camila al igual que tampoco ha estado bien en mandar esa pollita por redes sociales anamarial don a gloria camila no bueno mi gente pues hasta aquí tengo que contaros ya vuestras reflexiones vuestras opiniones son totalmente respetables me la dejáis con con respeto como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo